Vamos a subir, vamos al Jujuy Pero hoy estoy aquí Para tratarme voy Pero pasamos mañana ¿Dónde yo estaré? Hoy estoy aquí Mañana me voy Me he besado mañana ¿Dónde yo estaré? Aquí te recibirás Mensajes por el WhatsApp Pero a mi persona Nunca la verás Aquí te recibirás Mensajes por el WhatsApp Pero a mi persona Por la mano para ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!